qué le quiere pegar a tu papá qué le vas a hacer decirle decir lo mismo que tu papá decirle para que vean que hasta él está cambiando gracias hablando gracias hablando te quedaste a ver un juego que vamos a ser bien divertido te vas a reír a los locos pero para que no te vayas a golpear anda a sentarte a vayan a poner toda la silla de cama ya no se trata de esto estamos ocupados para actuación si va a jugarle ya que la fátima está ocupada veniste dicha como que bonito también para ti como que son pollitas compradas vaya miren vamos a jugar un juego muy divertido hacemos la invitación a los suscriptores que están viendo ya este vídeo como decía en el vídeo anterior hemos separado el contenido ha sido una playa por equipo en todos hemos separado el contenido de los canales para que el salvador 4k sea como empezamos un canal muy divertido un canal que lo saca de cualquier depresión de cualquier enfermedad o mejor dicho que ayude a llevar una enfermedad poco más fácil de como es de difícil cuando están en un hospital vean los vídeos de sabor 4k cuando están deprimidos vean los vídeos de sabor 4k cuando estén pasando un problema muy fuerte primero pídale a dios para que le ayude y segundo vean los vídeos de sabor 4k exactamente exacto entonces de eso nos vamos a estar encargando nosotros de ponerle diversión de ponerle emoción y de que usted se divierta viendo los vídeos de sabor y a partir de también de ahora van a empezar a ver un cambio hasta en la muchacha porque van a venir vestidas más bonita con ropa con ropa más bonita no van a venir todas aguado está toda foto en costa arruinada nada de eso así como la fátima así bonita cabal así como por los hombres y las mujeres bien bueno ya no puedo no 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 ya estamos aquí en la acción es como está comiendo con una mano hija no es que pero el seco no va trabajando pero no tiene razón ella vamos vamos por ejemplo mire que se bañen que se echen desodorante que se echen perfumito entonces mujeres también ponemos una regla para los hombres vaya como los quieren digan ustedes como los quieren y como van a saber si un hombre está bañado en el pelo se te nota y no corta te hace un corte y así se quería quedar y hueladiera si sólo se levantó de la cama y venía para acá camarada el pelo así los ojos hasta chino es tanto dormir y una ropa toda desgraciada como que a pedir a la calle iba camarada pero bien va y venía a hacer ejercicio y así se quería quedar los vídeos le dije yo un hito anda cambiate por favor aunque no lo crean hay muchas mujeres que están ahí viéndolo hasta 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 rafael testiga que le dije yo hijo vos sos el icono del de los hombres del sabor 4k anda cambiate que se te vea otra apariencia por lo menos les porque andaba la peor de gracia ganaste el concurso de modelaje del hombre de 4k así que el requisito para hoy que venga bien vestido papá cuando un hombre cuando un hombre se sabe que se ha dañado digamos cuando no se ha dañado bien se le echa ven esto aquí en los ojos está aquí y todo el huevo y todo el huevo en la cara cuando un gran regalo como la cara que todo y de huevos la cara como santana con toda la cara pero cuando la calle pero cuando no se ha dañado y allá vaya mira hasta estos pelos que te salen ya que el nariz es decirle que te los corten con la tijerita papá si lo cortan como una pinza estaba gordito que estaba como julio ahorita va a acabar pero ahora que ha bajado bueno la pasa no más le falta pero no quiere bajarlo todavía este por cierto lo que no viene un ejercicio hoy se pueden salvar si vienen en la tarde ese ejercicio vaya entonces este mujeres vamos a poner así general también los hombres tienen que venir no así que con pantalones y zapatos pero si así como viene el pelo que trae el seco no le vale va así como viene armando si verdad mire peinado no viene así como vestido pero pero bien tiene gorra y pues iba pero 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 anda bien anda bien vamos a ver el seco pero por favor te va a ser un hombre de coperme de coperme de coperme de coperme de pérdeme pérdeme las mujeres van a calificar ahorita díganme ustedes como miran a sugar vamos a pasar uno por uno a dar la opinión de cada quien va en el caso de sugar pasa jenny por favor diga cómo lo ve no diga qué guapo hermoso y no a eso yo sé que el amor es más grande pero no vamos a hablar la verdad lo que es la realidad es que no hombre lo que pasa es que todo va esperando este pelo no me gusta hacerse de un corte más mejor esa gorra se la quemamos de una vez sí pero ya no dijo eso ya no va pero cuando vengamos a hacer trabajo trabajo y otra mejor porque y también está un poquito más mejor marca pues de que como que a florar entonces no pasa la prueba vaya vaya pase 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 vaya seco de alejandra por favor califica que la barba tuya no es barba de así como bien tupidita pero viene bañado entonces lo que la ruina del pelo quizá porque no se ha echado nada venimos a trabajar nosotras venimos pintados también ellos también ellos pues claro y además que vive cerca tiene moto ya esta moto tiene seco digamos que trabajó un rato en la mañana que sacó la basura que bla 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 fue a comprar y lo que sea para archivo sabe que vamos a empezar a grabar cuánto tiempo después de tratar en la moto para ir a su casa a echarse agüita rapidito y bañarse y si no tienen la otra opción que siempre he dicho yo traiga un cambio de ropa que hay un montón de baños en el 4k se echan un baño y se cambian cuántas veces lo he dicho muchas veces que no se va entonces seco ahorita como anda a veces anda bien pero hoy anda tirado la no pasa vaya por hoy seco no pasa pero mañana que grabemos otra cosa diferente vamos a ver por favor y pasen a calificarlo por favor primeramente camarón el pelo se lo tiene que bueno el corte que se ha hecho es que mi peluquero se va para estados unidos y era único pero para que va a estar recibido y no lo lleno pasa y bueno esto que la tiene que ir porque no aprende el de trabajo de alguien de peluquero equipo de negocio con todos los hombres 4k también me haría un gran favor a mí estamos aquí a san salvador a cortarme me haría un poquito pero media hora y hacer fila también 10 dólares hay que aprender para hombres para mujeres hay que aprender hay que aprender me haría que hacer como tres hijos para eso tiene está la rasuradora hijo por lo menos fuera como la barba de cabra de chivo desde el saúl me la diferente me haría acabando permítame Adiós.